Música Este martes se realizó la conferencia mundial del cobre en el hotel Hyatt que contó con la exposición del presente ejecutivo de Codelco Nelson Pizarro En la cita se refirió a la caída de las inversiones a los cambios medioambientales de los planes de la minera para el próximo quinquenio El precio del cobre ha disminuido un 40% entre el año 2011 en que estuvimos en valores sobre los 4 dólares a los valores actuales que estamos en torno a los 2 dólares 75 Simultáneamente con ello ha impactado esto en la inversión que en los últimos 3 años hemos podido constatar que el ritmo de inversión ha decaído en un 25% Consecuencia de lo anterior entonces vemos que hemos tenido un violento retraso de numerosos proyectos que estaban en la cartera Sin embargo, estamos, o por lo menos tenemos la convicción de que esta situación debiera cambiar Porque si nosotros asumimos una demanda del cobre entre un 2,5 a 3,5% podemos constatar que rápidamente no más allá del año 2023 todos los proyectos probables debieran estar construidos y en los próximos 10 años la gran mayoría de los proyectos posibles deberán también estar construidos y gran parte de las inversiones proyectadas en estos proyectos probables y posibles está sujeta aún a aprobaciones Hay del orden de 227 mil millones de dólares y el 60% de esta inversión enorme corresponde a proyectos posibles Y esto representa, además para Chile una oportunidad porque vemos que el 25% de esta inversión será precisamente en Chile Y en esta participación del 25% Turco Delco tiene un 9% en ella Veamos entonces cuáles son las dificultades que enfrentan estos nuevos proyectos Como ya hemos dicho las leyes que vamos a enfrentar en el futuro distan bastante de aquellas que en el pasado reciente trabajamos y explotamos Las leyes van a caer importantemente Las leyes entre el año 2015 y el año 2040 como se muestra en esta gráfica presentan una disminución de un 33% Y eso entre otras causas es uno de los factores principales del incremento que se observa en los costos en los costos caja Entre el periodo 2015 y el año 2040 se proyecta una alza del costo en torno al 30% Estamos enfrentados a una nueva institucionalidad ambiental que nace en Chile en la década de los 90 y que está en un constante proceso de adaptación y de evolución es así como en enero del año 2010 tenemos una nueva ley ambiental luego viene la vigencia del convenio 169 posteriormente en diciembre del año 2013 tenemos una revisión del reglamento y por último surge la actividad el inicio de la actividad de la superintendencia del medio ambiente que cautela el estricto y cabal cumplimiento de los compromisos ambientales Los proyectos se enfrentan centenares y en algunos casos miles de permisos y los criterios, como ya digo, de la evaluación ambiental siguen evolucionando A continuación viene la carencia de algunos insumos críticos entre ellos el agua y la gente la falta de personas capacitadas para lograr las productividades que están subyaciendo en las decisiones económicas tenemos una carencia importante de mano de obra experta los perfiles que se observan no son los adecuados especialmente en el área de los mantenedores y de los operadores a la carencia de personas capacitadas y con disposición de trabajo tendríamos que agregar nuestra típica carencia de energía y de agua sigue siendo Chile el país con la mayor cantidad de costos de energía eléctrica a pesar de ello la industria minera ha internalizado la urgencia y la necesidad inmediata de recurrir al agua de mar ya sea desalada o no la evolución de la institucionalidad legal laboral y ambiental exigen y demandan un fuerte fortalecimiento del rol del dueño en el desarrollo de estos proyectos la gestión del riesgo pertenece al dueño y no puede ser externalizada los dueños apuestan por volver a liderar el desarrollo de sus nuevos proyectos muchas empresas entonces empiezan en un proceso de internalizar las capacidades que requiere el desarrollo de un proyecto desde la etapa de maduración del mismo hasta las fases de procurement y construcción COELCO tiene proyectado una inversión en el próximo quinquenio sobre los 22.500 millones de dólares hay una decisión relevante del gobierno a capitalizar el portafolio de proyectos que tiene COELCO en mano llevándolo adelante hay una capitalización una inversión que representa el 18% de 25.000 millones de dólares a ser invertido lo cual viene a completar los recursos financieros necesarios para poder llevar adelante un agresivo plan de inversiones ¿qué buscamos? ¿qué se busca en COELCO con este extraordinario plan de inversiones? mantener una producción en la inversión del orden del 1.700.000 toneladas de cobre fino anual en el quinquenio 2015-2019 esto sin considerar la producción atribuible a COELCO en algunas participaciones en otras empresas mineras de la gran minería de este país sobre todo COELCO busca capturar el valor potencial del enorme inventario de recursos y reservas que tiene COELCO mantener el acceso a las mejores condiciones del mercado ya sea para vender sus productos como para abastecerlos pero principalísimamente asegurar el flujo al Estado de Chile que es lo que estamos finalmente pretendiendo queremos al fin del quinquenio poder entregar una capacidad de producción entre el año 2015 y el año 2019 sobre 8 millones de toneladas de cobre fino 8.300.000 toneladas con un promedio en torno a 1.660.000 toneladas anuales excedentes por sobre de 1.000 millones de dólares y como ya he dicho una inversión cercana a los 25.000 millones de dólares muchas gracias aplausos aplausos y